Hoy venimos a cantarte amado Que nuestra voz y nuestra alabanza sea siempre para ti Jesús Cada día necesito de ti Y siempre será un privilegio unir nuestras voces de la adoración Y cante con gozo hermano feliz y alejante Ayúdame Señor, yo te lo juro Hasta llegar hasta el final No dejes tu quemer, mi enemigo Robe mi feliz, mi felicidad Señor, Señor, de compasión de mí Resuelve mis problemas que yo confío en ti Señor, Señor, de compasión de mí Resuelve mis problemas que yo confío en ti Escucha el clamor de tu pueblo Señor Y con nosotros desde Guatemala Fernanda Sabina Es que yo siempre cantaré a mi amado Es un privilegio adorarte Señor Oh, ayúdame Señor Yo te lo juro No dejes tu quemer, mi enemigo No dejes tu quemer, mi enemigo Oh, de mi felicidad Señor y Señor, de compasión de mí Rescribe mis problemas, que yo confío en ti Señor y Señor, de compasión de mí Rescribe mis problemas, que yo confío en ti Gracias hermano Felipe Alecante, por este hermoso privilegio Y siga adelante la obra del Señor, en tierra americana Amén hermana Fernanda Sabina, sigamos adelante Alabando a nuestro amado Jesús Amén hermana Fernanda Amén hermana